Es el gran acierto de Wacker Producciones Si o no Antonio Rojas Ceballos Somos la gran orquesta Rojas Un día domingo ella se fue Dejó su casa y se marchó Mi linda niña se la llevó Mi propia vida me la quitó Ay mi pequeñita Era mi niña cual de una flor Mi propia vida me existen ya Mi jardincito sin flor quedó Sin mi rosita yo me quedé Vamos con sentimientos mil de rojas Desde pequeña yo la cuidé Con mi cariño nada faltó Quien sabe ahora mendigará Manosa que nos maltratará Desde el día en que llegaste a este mundo Te convertiste en mi verdadero amor Mi pequeñita hermosa Y hoy ¿Dónde estarás? Hace dos días vi su retraso Al contestar me puse a llorar Vi su manito, vi su carita Que voluntad es mendigar Desde pequeña yo la cuidé Con mi pobreza nada faltó Quien sabe ahora mendigará Un pancito le negará Sentimiento, sentimiento En tu niebla Lo que cubre es el hielo Cuida pues a mi hijita Póbrelo con tu manto Protégelo señor, protégelo En tu niebla Lo que cubre es el hielo Cuida pues a mi hijita Póbrelo con tu manto No entiendo ¿Por qué los hijos tienen que pagar Los errores de los padres? Más conciencia de los míos Porque ellos son el futuro de nuestra patria ¡Arriba siempre arriba! ¡Arriba siempre arriba! ¡Los patrines Salvador! ¡Patricia, Isidora y Constantino! ¡Así bailamos en nuestro pueblo! ¡Así gozamos! ¡Con la gran orquesta roja! ¡Arriba siempre arriba! ¡De unidos siempre estaremos! ¡Hilder y Leóncio Rojas! ¡De la mano con Guacar Producciones! ¡Y con tu cuchicuchi Andi Olivares! ¡Para qué más! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Amigo Freddy Huerta! ¡Te avisa tu cuchicuchi corazón!